bueno vamos a ver qué películas podemos ver para desarrollar una buena autoestima la verdad que esta pregunta nunca me habían hecho vamos a ver si estoy revisando la lista porque yo tengo una lista donde voy guardando las mejores películas no sinceramente nunca preste atención a las películas desde un concepto de autoestima sino más bien desde un criterio amplio de conocimiento que la película me ayude a pensar o experimentar de alguna forma no lo vamos a ver acá tengo 12 hombres en pugna es una película de 1957 su anger y men es una película que está en blanco y negro y la verdad que esa película a mí me primero me parece una de las películas más fantásticas que vi y segundo que nos enseña mucho los criterios bajo los cuales nosotros juzgamos y pensamos en ese sentido súper valorada la película tres idiotas que es una película hindú tres idiotas con amir khan de actor para mí si yo tuviese que elegir solamente una película una y solo una la mejor película que vi en mi vida para mí es esa tres idiotas así que también la podría recomendar a ver que tenemos por acá 47 ronin ronin 47 ronin nos enseña un poco un poco no bastante el valor del honor también es algo que eventualmente influye de manera en nuestro desarrollo emocional ya quien haya estado trabajando de manera sistemática su personalidad se habrá encontrado con con dilemas donde donde influye que algo sea o no sea honorable no sí que bueno eso me parece muy bueno al frente de la clase me gustó me gustó y trabaja trabaja prejuicios trabaja persuasión trabaja persistencia excelente película además también esa es verídica creo que 47 ronin también lo era hecho en el mes no esa no es verídica es un peliculo que más tenemos sábato en el wayne más más camino a la libertad esa no me acuerdo cuál es camino a la libertad no me acuerdos camino a la libertad no me acuerdo cuál es así yo me acordé sí 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 camino a la libertad también también se puede se puede mirar con la idea de de construirse a sí mismo capitán fantástico es recomendadísima recomendadísima los temas que trata son buenísimos y además atañen a la vida diaria no estoy hablando solamente de las mejores películas tengo muchas más en esta lista estoy hablando solo 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 de lo mejor mejor código enigma también verídica un peliculón de punta a punta que está ambientada cuenta la historia de del padre de la informática de alan turing quien dicen los historiadores que años y medio y que se salvaron millones de vidas un peliculón terrible está no comer rezar amar por supuesto si no la viste mira la conversaciones con dios espectacular para para entender para al paso la moto bien conversaciones con dios espectacular para poder ver la vida desde un punto de vista un poco más amplio no conocer a los demás conocer a dios no un dios religioso conocer a dios desde una conciencia superior a un poder superior y conocer nuestra conexión con el todo la verdad que un peliculón criadas y señores nos da también una amplitud y conciencia social de la calle a harvard habla de nuevamente de persistencia esta no detachment muy buena el profesor también 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 la recomiendo para trabajar un amplio criterio detrás de la pizarra lo mismo diarios de la calle lo mismo diarios de la calle bueno aporta un poquito de conciencia social muy buena qué más a ver está bueno el experimento de la presión de stanford fabulosa e imperdible vamos a entender un montón sobre la conducta humana es algo fundamental en el camino de conocerme va todo lo que estoy diciendo es fundamental en el camino de conocerme todo hacia a construir nuestro mundo y entender nuestra mente yo no nuestro mundo y entender nuestra mente yo no puedo tener una vida saludable una vida una vida de goce de sabiduría d de apreciación si yo tengo un límite en mi lenguaje si yo tengo un límite en mi entendimiento en lo que entiendo en lo que puedo hablar en lo que puedo comprender en lo que puedo experimentar si mi conciencia está limitada hay un montón de cosas que yo mismo voy a limitar en mí mismo el hombre de la tierra es espectacular esa película también también la pueden mirar el hombre que conocía el infinito a que más que más esta esta no esta no tanto o sea es buenísima pero no quiero desbordar no quiero desviarme del de la pauta no de lo que estamos hablando que que aporte directamente a la construcción de 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 un ser humano óptimo el luchador en inglés es cinderella cinderella man hay dos que se llaman el luchador pero obviamente una sola se llama cinderella man cinderella fantástica a mirarla esa también el planeta libre es una película muy poco conocida pero nos da muchísima conciencia social y además nos pone en perspectiva lo que es lo que sería lo que es la vida humana no o sea viene una persona de otro planeta a este a este planeta y what the fuck que está pasando ahí el poder del perdón si me gusta el poder del perdón obviamente no es tan maravilloso como leer por ejemplo el libro este el perdón de casar jean pero es una película y este lo que estoy haciendo ahora que este audio este vídeo lo que fuese trata de eso no o sea estoy respondiendo una pregunta del grupo de autoestima ninja a través de un audio y lo voy a subir ya decidí subirlo mientras hablaba a youtube y a los canales de podcast así que la temática es películas así que bueno el poder del perdón esta no esta a ver esta cuál es séptimo sello no me acuerdo el séptimo sello les recuerdo que bueno te recuerdo te recuerdo que estoy viendo la lista de películas pues yo guardo todas las películas que a mí me han impactado las mejores solo las mejores el séptimo no me acuerdo de qué trata esta película es muy 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 vieja tendría que revisarlo no me acuerdo bueno séptimo sello después la mirada de de guarda el último samurai película muy 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 conocida si no la viste mirala mirala en busca de la felicidad por supuesto que no la vio estando dos mil diecinueve dos mil veinte imagino que no vio en busca de la felicidad como to match pero siempre puede haber alguien mirala en busca del destino una de mis películas favoritas con robin williams matt damon peliculón peliculón que también aporta a lo que estamos hablando enfrentando a los gigantes otra película que aporta a lo que estamos hablando esta especialmente aporta aporta bastante no todas aportan muchísimo pero esta aporta un poquito más tiene 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 frases y diálogos específicos de liderazgo muy buenos muy buenos erin brokovich se escribe erin erin e r i n brokovich p r o c k o b corta i c h brokovich se pronuncia brokovich historia verídica peliculón también a ver esta para que podría servir para que podría servir esta no 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 estaría aportando fireproof a prueba de fuego se escribe f i r e p r o o f fireproof fireproof a prueba de fuego peliculón del mismo director que enfrentando a los gigantes y aporta muy buenos conceptos de desarrollo emocional gandhi lo mira la esta no esta no esta tampoco esta esta buena pero tampoco es tan 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 enfocada en lo que estamos hablando aquí así que si quieres mirar un dibujito mirate home home casa hogar h o m e home tiene buenos conceptos me gustó bueno llegamos al máximo de la conciencia social idiocracia idio como si fuese idiota idio cracia como si fuese como si fuese democracia la idea es hacer un juego de palabras de idio cracia en vez de democracia es una película que yo siempre pongo siempre pongo el ejemplo no estamos estamos viviendo una idio cracia ya vas a ver si la ves vas a ver porque es muy muy simpática muy divertida pero a veces no sabe si reírte o llorar porque bueno porque es una comedia pero habla de una problemática social no sigue muy bueno muy bueno esta no esta no invencible mirate invencible mirate invictus mirate juego de honor que se llama en inglés coach carter coache carter si no la viste mirala que más que más que más que más que más que más bueno yo de kung fu panda recomiendo las tres la uno la dos y la tres para mí con fupanda es fabulosa 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 confuganda es simple es sencilla está orientada a los chicos y nos enseña a vivir bien a vivir bien a superarnos a animarnos a ir más allá de lo que nosotros mismos esperamos de lo que los demás esperan de nosotros y de lo que nosotros esperamos de nosotros de los demás esperan de nosotros y de lo que nosotros esperamos de nosotros así que fabulosa la educación prohibida si bien es un documental acá argentino que habla sobre la educación si bien no toca temas de desarrollo personal te la recomiendo también porque te puede dar un contexto adecuado si vos por ejemplo tenés hijos mirate la educación prohibida si no tenés hijos no sé si te va a interesar quizás si sos docente quizás si estás dentro o cerca del área educativo la educación prohibida es una película que tenés que mirar si no no si eso queda entre queda a gusto y piacere de la persona que esté escuchando esto la increíble bien la lista en la lista de shindler de todo el mundo la habrá vista pero si no la viste mirarla porque es nuevamente fabulosa para entender en contexto nuestra humanidad lo mismo que la película la ola que me pareció guau guau de fac impresionante si vas a mirar guau de fac impresionante si vas a mirar la lista de shindler yo te diría que mires la lista de shindler a ver dejarme pensar lo que voy a decir si podrías mirar la lista de shindler después mirar a ver cómo sería más impactante tendrías que mirar primero esta ideocracia si la lista de shindler antes o después de ideocracia no importa la lista de shindler e ideocracia e o ideocracia y la lista de shindler no importa y después miras la ola sí para volarte la cabeza que más esta no esta no esta no no sleepers me parece que esta es una locura esta película pero no sé si no lamentablemente no no va es la bárbara en los hijos de la calle peliculón pero no aportan lo que estamos hablando muy bien esto tampoco aporta mac tup si aporta m a k k k k de kilo t u p mac tup manos milagrosas matrix 1 y 2 la 3 no me convenció tanto en el sentido de lo que estoy hablando insisto estamos hablando de películas que nos aporten a nuestro desarrollo emocional a nuestro entendimiento me before you show antes de ti mira la mi gran oportunidad mira esa película es one chance en inglés one chance mi gran oportunidad mira a la que está buenísima mi pie izquierdo mi pie izquierdo hablamos de superación hablamos de de animarnos a ir más allá de todo espectacular pachada si alguien en este mundo no miró patch adams p a t c h separado adams si no la miraste obviamente la tenés mirar pk es una película hindú también también con amir khan es p de papá k de kilo sí y si no te aparece pues yo sinceramente no sé si aparece voy a jugar en este momento pk para ver si aparece y si aparece así que no te preocupes muy bien qué más tenemos por acá precios precios se escribe p r e c i o u s preciosa problemáticas familiares autoestima muy buena muy muy buena cosas que nos pasan a todos también no es verdad que no la que estoy viendo acá ni siquiera me acuerdo de qué se trataba la comedia británica no no la verdad que no me acuerdo es bien la reina de cat way queen of cat way queen reina en inglés of de en ingles cat way o cat way no me acuerdo cómo se pronuncia k a t w e cat way la reina de cat way o cat way si una chica que juega al ajedrez que salió de la pobreza absoluta muy buena película esta no está así está así y rush rush es una película también que nos habla de superación que nos habla de de persistencia que nos habla de un poquito de ego un poquito de ambición un poquito de ambición un poquito de de sentirnos completos no de animarnos animarnos a a vivir de animarnos a ir más allá la película sí señor también te la recomiendo sí señor siempre a tu lado película si no la viste supongo que ya la viste esa pero mirarla si no la viste es no piercer es esta película es si son muy crítico del cine tipo hay no le busco el pelo al huevo no la mires se llama rompenieves en español es una película coreana se escribe en inglés es no piercer o pierre no creo que se supone que se pronuncia piercer es ese ese n o w p i e r c llamarse rompenieves o el expreso del miedo el expreso del miedo es una película muy loca muy loca o sea como que todo el mundo se acabó está todo el mundo congelado y la poca humanidad que queda vive en un tren que viaja constantemente y se ve las diferencias con las diferentes clases sociales y toda la la mierda de la humanidad de la de nuestras sociedades puestas en el tren así que si te gusta pensar a nivel social te va a gustar talentos ocultos espectacular si sos mujer seguramente la disfrutes un poquito más porque trata de tres mujeres muy muy buena el contador es un peliculón pero no trata en lo absoluto lo que estamos hablando de buksis de buksis vamos a ver creo que se llamaba la ladrona de libros en inglés ya te digo porque la tengo en español si ladrona de libros también durante el nazismo muy buena muy buena para entender muy buena para para saber cómo es el mundo con donde estamos parados no pero más allá de yo no mi idea no es criticar al mundo mi idea es ser el cambio que esperas ver mi idea es convertirme en el ser humano que yo quiero que los demás sean también verdad muy bien acá tenemos a ver un segundito que buscamos de good like que no me acuerdo que era la buena mentira no esa no 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 está tampoco tierra prometida es una película muy buena que habla de manipulación social la dejo esa la dejo también en el como opcional yo te diría que la miré es igual es una está buenísima dale creo que al principio es media lenta dale dale su tiempo todo lo que te estoy recomendando el oso fabuloso son las mejores películas que yo vi en mi vida no te estoy hablando la mejor película que vi este año esta lista yo la hago hace hace más de 15 años así que te la recomiendo te recomiendo que la mires también todos los caminos conducen a casa mirala trascender trascendenz es una película que no todo el mundo le va a gustar porque bueno porque tiene tiene conceptos metafísicos conceptos de sistemas también que la verdad es que no todo el mundo lo entiende se llama identidad virtual en español y llegamos a quizás la voy a dejar para el final a ver una historia casi no volando alto volando alto es se llama en inglés edi de eagle edi se escribe de de dedo edie 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 de eagle se escribe t h e y separado e a g e l e e a g l e e de eagle volando alto a wish flash fue a peliculón peliculón wish flash se escribe w h i p l a s h peliculón pero una locura de esa película me encanta la temática me encanta la temática me encanta la temática de de superación más allá de cualquier nosotros vemos la sociedad de hoy de gente que a voy a una clase de canto hay no no cante bien no esto no es para mí voy a intentar este negocio me fue mal la primera semana no no es para mí vemos tenemos una flojera tenemos una falta de perspectiva a mediano plazo y ni hablar de largo plazo somos corto plazista somos perezosos entonces wish flash de wish flash rompe todo eso rompe todos esos patrones por supuesto por ahí en algunas películas me detengo más a hablar sobre otras eso no quiere decir que las otras películas no sean buenas todo todo lo que te recomendé es fabuloso fabuloso quizás encuentres alguna que veas bueno mira no conecte mucho con esta película porque bueno porque hay gustos particulares también sí pero le podés buscar si querés el la sino no no te recomiendo que lees la sinopsis le podés buscar el el puntaje que tienen en imdb imdb y vas a ver que son todas todas son son muy buenas ante última un documental que se escribe que se pronuncia zeitgeist se escribe zeta e i t g e i s t zeta e i t g e i s t para mí uno de los mejores documentales que vi en mi vida si te da panorama de todos documentales que vi en mi vida si te da panorama de todo del universo de las religiones ten en cuenta que empieza con religiones que empieza a hablar de de las creencias etc si ves que va 15 20 minutos hablando de eso no te vayas porque no todo el documento no todo el documental es de eso si hay gente que no aguanta ni cinco minutos y se pone a mirar una serie en netflix seguí mirándola porque luego empieza a englobar los conceptos si como hace un buen libro empieza con una introducción lo desarrolla y empieza a generar conceptos globales muy muy complejos de las sociedades y de las personas así que mirate zeitgeist está fabulosa la uno está fabulosa la dos está fabulosa la tres está fabulosa pero con que te mires la uno 10 puntos y para cerrar mi segunda película favorita y creo que estoy por desterrarla con respecto a la primera es una cuestión de tiempo about time en inglés separado time time about time una cuestión de tiempo para mí es quizás la segunda película no quizás es la segunda película más fabulosa más fabulosa que vi en mi fucking vida incluso incluso hoy estaba pensando hoy estaba pensando como yo siento a veces que que vivo en función de ciertos conceptos que vas a ver en esa película que no te los quiero nombrar porque no me gusta dar ningún tipo de de spoiler ni siquiera decirte de qué trata o más o menos decirte hay no pero el final te puede hacer llorar o lo que ni siquiera un spoiler emocional no te digo nada cuando te recomiendo una película mirala mirala y punto una cuestión de tiempo para mí yo a veces estoy en días estoy viviendo estoy en un nivel de conciencia en un nivel de gozo en un nivel de paz en un nivel de serenidad en las que me hace acordar a esta película y me hace acordar ciertos conceptos que me dejo ya la vi completa la habré visto cuatro o cinco veces y seguramente la vuelva a mirar así que bueno ese es mi de películas para tener autoestima ninja para tener un criterio amplio no sólo autoestima para tener un no se puede tener una buena autoestima si yo vivo en un huevo o en un termo adentro de un sándwich no se puede entonces lo que intenté es decirte las películas que te amplían la forma de ver el mundo la forma de entenderte la forma de pensar que que te amplíen el criterio así que espero que te guste lo que sí te pido es que si miras alguna y te copas si tenés ganas si sos buena onda si sos un buen ninja volvé al vídeo volvé al vídeo dejame un comentario mirá tal película y me gustó tal cosa no me digas tal cosa no me digas solamente ah sí kung fu panda 3 re buena no porque no me dice nada re buena re copada re linda muy buena película no me dice nada poneme algo específico poneme mirá sabes que miré cómo se llama esta enfrentando a los gigantes y hay una parte en la que el entrenador le dice tal cosa y bueno eso me hizo acordar a tal parte de mi vida en la que yo hice tal cosa compartí algo específico porque suma un montón suma para el que viene atrás y estaba leyendo estos comentarios si el comentario muy bueno si realmente tu comentario aporta seguramente lo comparta también en otro vídeo citando citando tu nombre así que nada más si tenés alguna película para compartir bienvenido sea bienvenido sea amigo amiga ninja hacelo porque a mí me encanta recibir comentarios de buenas películas o sea siempre y cuando vos consideres que yo las películas que te recomendé son buenas si vos consideras que las películas que yo te recomendé son una porquería no me recomiendes nada porque obviamente no me va a gustar porque las películas estas manejan si vos consideras que estas películas son buenas agarras y me decís che mira mirate esta y listo mirate esta no me digas nada no me digas nada de la película porque no me gusta que me den ningún tipo de spoiler ni siquiera emocional de tipo me hizo llorar mucho no no me digas nada bien estimados ninjas nada más espero que te gusten los podcasts si estás escuchando podcasts compartilo no seas ninja malo y te dejo un vídeo por aquí si estás en youtube te dejo acá un videito más y suscríbete por este lado también suscríbete así tenés más vídeos cada vez que subo algo seguramente te vas a enterar te va a llegar una notificación nada más gracias gracias por escucharlo y esto fue una respuesta chau chau